Murió una mujer de la comunidad Qom y ya son 31 los fallecidos por COVID-19 en la provincia del Chaco. Durante la mañana de este lunes, en un sanatorio de resistencia, falleció una mujer de 74 años que presentaba coronavirus positivo y se encontraba internada desde el 8 de mayo. La señora padecía diabetes y había sido dializada. Además, su esposo permanece internado por COVID-19 positivo y las autoridades realizaron el hisopado a otras 10 personas que presentaban síntomas y vivían todos en la misma casa. Con el fallecimiento de esta señora, ya son 8 las personas pertenecientes a los pueblos originarios de la provincia los que fueron víctimas del coronavirus y en total la provincia suma 31 muertes. Además, dentro del barrio Tova hay confirmados 98 casos más. Desde el Ministerio de Salud Provincial aseguraron que hay otras personas internadas en grave estado. Además, hasta el momento hay 595 casos confirmados en la provincia, de los cuales 269 ya se encuentran recuperados.